Bueno, podemos abordar esta nota haciendo un resumen de la solicitada aparecida hoy en el diario La Gaceta, por ejemplo, pero que ya habíamos anticipado algo con la visita del señor Jorge Berreta, integrante de la Asociación de Empresarios del Transporte Público de Pasajeros, la semana anterior, cuando hablamos en líneas generales del funcionamiento de los boletos denominados gratuitos en el sector estudiantil en la provincia de Tucumán, un mecanismo complejo por ahora, pero vamos a reiterar, ya que estamos con Daniel Orel, para pedirle a los choferes de las distintas líneas que la tarjeta provisoria, hasta tanto se tenga el carnet, es habilitante para que los pasajeros, los estudiantes puedan circular con gratuidad en los servicios. Podemos resumir, decíamos la solicitada, en el tema económico, más que nada, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la estructura o infraestructura que tienen las distintas provincias del país para cumplir con este servicio. porque no es lo mismo circular, por ejemplo, en una provincia como La Rioja o San Luis, San Luis especialmente, por el estado de las rutas y caminos, que el servicio público que se puede cumplir en la provincia de Tucumán, si se tienen en cuenta las condiciones de las calles y rutas en el interior. Se puede hablar que la chique más grande que realizó el Gobierno Nacional ha sido la quita de subsidios, pero que después se traslada a la actualización de las tarifas. Se puede hablar si se trabaja a pérdida o no, pero vamos a dar la posibilidad a él para que nos dé un paneo según la lectura o la visión que tiene como presidente de la Asociación de Empresarios y como vicepresidente de la Federación Argentina que nuclea a los empresarios del transporte público de pasajeros, el contador Daniel Orell. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo le va? Me gustaría escucharlo a ver cuál es la realidad, según ustedes, que está atravesando el transporte público de pasajeros en la República Argentina, particularmente acá en la provincia de Tucumán. Bueno, un gran problema que tenemos y está puesto en la solicitada es la falta de la política de transporte. Es una falta total de una política de transporte. Porque todos estos temas que usted estaba tratando, más otros más, hacen que estemos en una situación realmente de emergencia. Venimos soportando, hace cuatro años venimos soportando una tarifa deficitaria totalmente, una tarifa política. Entendemos, nosotros entendemos cuáles son los problemas con la tarifa, un problema político, a nadie le gusta tocarle el bolsillo a la gente. Entendemos el público usuario que se queja del servicio, que no quiere pagar más, pero nadie nos entiende a nosotros. Hace cuatro años que venimos con tarifa deficitaria. Los estudios de costo son estudios que son una... es una metodología preparada por la Universidad Nacional de Tucumán que lo único que hacemos nosotros es adosarle los nuevos precios de todos nuestros insumos. es muy similar el resultado del estudio de costo de Tucumán, es muy similar con los resultados de los estudios de costo de la mayoría de las provincias, sobre todo las provincias que tienen ciudades grandes e importantes como la de San Miguel de Tucumán. Tenemos un déficit en esta última tarifa de casi cinco pesos. Estos cinco pesos son una cifra muy importante. Estos cinco pesos no nos permiten desarrollar la actividad como se merece el pasajero. ¿Perdón, el déficit de cinco pesos es por pasaje? Por boleto. ¿Y cuántos boletos se venden al día, por ejemplo? ¿Cuántos pasajeros moviliza el transporte? Más o menos, aproximadamente cinco millones de boletos en la capital durante el mes. Ah, durante el mes. Eso lo tenemos que multiplicar por cinco. Exactamente. Esto es en la capital únicamente. Pero acá en Tucumán hay otro transporte que es el transporte provincial, el transporte rural, digamos. Perdón, cuando usted dice el déficit de cinco pesos por pasaje de cinco millones en forma mensual no es la capital de Gran San Miguel de Tucumán. No, no, estoy hablando de la capital únicamente. De la capital únicamente. Únicamente de la capital en este cálculo que estamos haciendo. Si vamos a hablar de la provincia estamos más que duplicando este importe. Porque yo lo tengo dividido al servicio de la siguiente manera, tal vez geográficamente equivocado. Está el servicio público en la capital que podría ser la línea 1, 5, 10, 9. Después está el de Gran San Miguel de Tucumán que es el 7, 107, 101 de Gran San Miguel de Tucumán. Después está el que cumple el servicio rural. Todo el servicio en el transporte de la provincia de Tucumán el déficit de cinco pesos por viaje. En el servicio metropolitano como en el servicio rural hay tarifas diferenciales, hay tarifas por distancia. Entonces, podemos hablar de que hay un servicio urbano propiamente dicho que son las líneas del 1 a la 19 y todas las demás líneas son provinciales. tanto metropolitanas como las empresas que hacen servicios a localidades más lejanas. Pero todo dentro de Tucumán. Ahora, el déficit que le estoy hablando de cinco pesos es una tarifa plana, mínima. En las otras tarifas, cuando mayor distancia es mayor el monto de la diferencia, ¿no es cierto? No es que tengamos cinco pesos de diferencia en todos los boletos. Entonces, este déficit en esta tarifa son cifras millonarias. Son cifras millonarias que salen de un endeudamiento que ya está al límite y de una descapitalización muy importante que tienen las empresas. ¿Qué significa la descapitalización? La descapitalización significa que no renuevo las unidades en la cantidad que necesito o en la cantidad que requiere un servicio de transporte de excelencia. Entonces, la flota se avejenta, el servicio se resiente. Ahora, esto lo venimos soportando hace cuatro años, Omar. O sea, este déficit que yo le estoy hablando es de esta última tarifa, pero lo vengo soportando hace cuatro años. Es decir que usted tiene una situación económica como algunos economistas dicen del país. por un lado tiene el déficit y por otro lado el endeudamiento. Exactamente. Todas las empresas de transporte están endeudadas. Al límite, Omar. O sea, yo hoy puedo decirle que hay la más de la mitad de las empresas que ya su repuestero si no le llevan la plata no retiran el repuesto. Tampoco acceden a crédito porque el banco no le va a prestar plata a la empresa insolvente. Pero por supuesto, estamos ya con los créditos bancarios al límite y todas las unidades que se adquieren están con créditos o de la financiera del proveedor o bancario. Entonces, esto ya no se soporta más. Ahora, reescuchaba a José Luis Sésper, tal vez uno de los economistas más críticos al modelo económico del gobierno nacional, en una discusión con el diputado nacional Mazot, haciendo referencia a que el único, la única reducción de gasto que ha tenido el gobierno nacional ha sido la quita de los subsidios. ¿A ustedes les quitaron 100% ya los subsidios o también viene siendo gradual? No, lo que hay es un congelamiento de subsidios del año 2012. Desde el año 2012 el Estado Nacional lo único que cubrió con subsidios, digamos, una parte de los incrementos salariales. ¿Incrementos o los sueldos? Los sueldos, los sueldos, las panitarias. ¿El 100% de los sueldos? A ver, un empleado de una determinada empresa, lo que recibe 10, 15, 20, 25, ¿eso lo paga el empresario o lo pagan a través del subsidio? Hubo desde un momento, desde el año 2006 más o menos, que el gobierno cubrió parte de los sueldos, parte de los sueldos, no totalmente, cubrió parte de los sueldos con subsidios. ¿Hoy cómo se pagan los sueldos? Hoy, eso está congelado, el gobierno nacional ya nos ha comunicado que esta paritaria 2018 que se firmó en el mes de febrero no está cubierto por subsidios. ¿Cuál fue la paritaria que cerraron ustedes, perdón? Se cerró una paritaria de aproximadamente el 18%. ¿Sobre el 15% que daba de orientación al gobierno nacional? 18%. Exactamente. El 18% va escalonado el aumento. Daniel, le voy a dejar servida en bandeja de un amigo mío. Entonces, con las paritarias que cerraron en... Febrero. Bien. El último aumento se dio en... Marzo del año pasado. No, no, acá en Tucumán. Acá en Tucumán. Bueno, corre a partir de marzo. Sí, exactamente. Ahora, ¿cómo van a causar el pago de las planillas salariales entonces? Bueno, el gobierno nacional ha dicho, subsidios no hay para esto. Entonces, vayan y busquen tarifas en el interior, en cada jurisdicción. Cada jurisdicción tendrá que ver de qué manera se cubren los salarios. Dice el resumen de la solicitada, ¿no? Por eso decía lo más importante. Puedo resumir en dos preguntas la solicitada de hoy. Se pide, excepción impositiva de gravámenes provinciales y municipales. Es decir, están pidiendo reducción de impuestos. Exacto. Subsidios provinciales y municipales. Le están pidiendo dinero a la provincia y a los municipios. Ajuste inmediato de tarifas para cubrir los incrementos salariales de la actividad. Están pidiendo el aumento de tarifas. Estamos diciendo, Omar, como venimos recalcando desde hace mucho tiempo esta parte, estamos diciendo que hay otras medidas que no sean directamente el incremento tarifario. Para hoy salir del paso necesitamos que se cubra el aumento salarial. ¿De dónde van a ser? Tienen que ser los fondos. Entonces, estos fondos, ¿de dónde salen? O salen de exenciones impositivas, o salen de subsidios locales, o sea, provinciales o municipales, o salen de una modificación de cómo se circula en Tucumán. Lo hemos dicho muchas veces. Voy a ir... A ver, si me pones como ejemplo, a ver, deme un ejemplo. Voy a empezar por el último. Las calles de Tucumán son imposibles de circular. Nosotros tenemos grandes problemas de retraso y de mantener el horario de los colectivos por el problema del tráfico. Hay estudios mundiales, internacionales, consultoras internacionales que hicieron todo un estudio de base en Tucumán, se instalaron en las calles con mayor problema y todo lo demás. Hay estudios que recomiendan lo que recomiendan en todo el mundo, que se dé prioridad al transporte público. Calles exclusivas para el transporte. Esto significa, tiene beneficio incalculable. Aparte de los beneficios para toda la comunidad, usted sale de un barrio, toma un colectivo y sabe que en 15 o en 20 minutos están en el centro de la ciudad. No 40, 50 y a veces no sabe si llega porque está cortado y lo llevan por otra parte. Esto tiene impresionante cantidad de beneficios de contaminación, de seguridad. Ahora, para nosotros es una reducción de costos muy importante. Si yo para circular, para dar vuelta en 30 kilómetros que tiene un recorrido digamos normal en Tucumán, estoy demorando 40 minutos, 50 minutos, una hora, hoy estoy, no tengo idea cuánto tiempo puedo demorar. Entonces, todo ese ahorro de tiempo, es ahorro de unidades, es ahorro de personal, todo esto es reducción de costos. Lo estamos pidiendo hace muchísimo tiempo. Ahora, esto es una parte, ahora, todo lo demás que dice ahí, subsidios locales, provinciales, municipales, ¿de dónde salen? y exenciones impositivas, lo está aplicando casi todo el país. ¿Qué impuestos para ustedes son distorsivos o se podrían retocar? No voy a hablar de impuestos distorsivos porque... Bueno, ¿qué impuestos? Acá nosotros tenemos, sobre todo, ingresos brutos que nos... ¿Cuánto están pagando ustedes? Nosotros tenemos una tarifa diferencial de ingresos brutos como tiene todo el servicio público en el país de 3,5% de ingresos. ¿A usted también le aumentaron o no? Del 2,5% al 3,5%. Exactamente. ¿Usted también que vuelvan a 2,5%? Estoy pidiendo que me reduzcan los impuestos en beneficio del usuario, en beneficio del bolsillo del usuario. ¿Eso tiene que salir con la modificación del código tributario de una ley o un decreto del gobernador? Exactamente. No, tiene que salir como ley. Tengo entendido que tiene que salir. ¿Ya hicieron la presentación en la legislatura? Nosotros venimos presentando lo de esto de hace 4, 5 años. Y no lo tratan nunca. No es nuevo. Es decir, ¿qué? El Estado, el Estado provincial se resiste, generalmente, el Estado provincial y el Estado municipal se resiste a no cobrar de estos ingresos. ¿Tiene ingreso bruto la capital? Bueno, tiene otros impuestos como el TEN, uso de vía pública. Y eso también está pidiendo ustedes que le bajen. Hay un 1% también que se cobra con la tarjeta o con el sistema de tarjeta ciudadana que también es un ingreso nuevo, una tasa nueva. Es decir, no la teníamos hasta la implementación de la tarjeta ciudadana no teníamos esa tasa y hoy la tenemos. Entonces, todo esto son costos. Si esto se reduce, se reduce también la pretensión de tarifas que tenemos. El otro punto muy importante, Omar, muy importante, lo aplica Salta, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Catamarca, Chaco, Corriente, todo el sur del país, la nación con su transporte de jurisdicción nacional, los subsidios locales. Le doy un ejemplo nomás. Bueno, Salta es estatal. Salta, 72 millones de pesos destinados mensuales al transporte público. Pero, ¿cuánto cuesta el boleto allí? Bien, pero si a mí me dan 72 millones de pesos mensuales, yo también puedo hablar de una reducción de la tarifa. Ahora, 72 millones de pesos para un transporte de Salta que es mucho más chico que el transporte de Tucumán. Son 700 coches contra 1.200, 1.300 coches que tenemos acá. Entonces, realmente, esto tienen que considerarlo. Es a favor del usuario. No es para la empresa, es a favor del usuario. El boleto denominado que se están disfrutando allí la gratuidad para los estudiantes, el dinero que no se paga por cada boleto, ¿quién lo paga? Desgraciadamente, lo que no paga un sector de la población, lo paga el resto de la comunidad. porque, bueno, usted si va a ver de dónde salen los montos para pagar el tema del boleto primario y secundario gratuito y, bueno, de algún bolsillo sale. Sale de la comunidad, de los impuestos, sale de las arcas del tesoro de la provincia o de la municipalidad. tiene tres partes el pedido que hace el sector empresarial. Subsidios, excepción impositiva y tarifa. Usted lo dijo. Exactamente. Estamos pidiendo un mix para no afectar totalmente con tarifa el bolsillo del usuario. ¿Se hicieron la presentación a nivel provincial o municipal o lo van a hacer en estos días? Nosotros venimos conversando esto desde hace mucho tiempo. Es más, con la oportunidad de la última tarifa hemos hablado largo y tendido con concejales, legisladores, intendencia, gobierno de la provincia. Están conociendo cuál es la situación del transporte. Daniel, nos vamos a deschavar la edad, ¿no? Usted recién comenzaba a asistir a la... Yo no creo que me deschave la edad. No, no, mire, sí lo voy a deschavar. Usted lo alcanzó a ver a Hugo Ginel, a Mora y Morales, Roberto Ponce, y yo viajaba en el Ranchicheño y Cirrilagos. Bien. Como para ver qué pasó con el transporte. Recuerdo que antes viajar en el servicio público a pasajeros desde el interior y acá en la capital, viajar en la línea 9, era un lujo. hoy viajar en Tucumán comparada con algunas provincias. Hemos involucionado como... Por ejemplo, usted nombró Salta, yo le nombraría a otras provincias. San Luis. ¿Hay mucha diferencia entre el servicio de una provincia y otra estando en la misma región? Usted ha nombrado dos empresas que hoy ya no existen. Y así como esa, Ranchicheño, Sierra y Lago, El Trebo, Benjamín Arau, El Centauro, El Tucumano. Hay un montón de empresas que se quedaron en el camino y es por la falta de una política de transporte. Nosotros no somos ni los mejores ni los peores. La situación del transporte en el país es muy similar. Ahora, el aporte que hace el Estado para que su transporte sea bueno, de excelencia o regular o malo es lo que determina cómo están las cosas. Hoy, yo le diría, Tucumán no es ni el mejor ni el peor. Pero con mucho sacrificio del sector empresario. Mucho endeudamiento del sector empresario. Nosotros, pese a toda la situación, hemos renovado el año pasado casi 250 unidades. Ahora, tendríamos que renovar 400, 300. Hemos renovado menos de lo que tenemos que renovar. Ahora, hay una serie de exigencias nuevas que se nos ponen a nivel de mejorar el transporte. No estoy diciendo que estoy en desacuerdo de eso. Ahora, se tienen que dar las condiciones para que podamos tenerlo. Aire acondicionado, transporte, colectivos de piso bajo para discapacitados. En esto quiero hacer una parte. Se nos obliga al 50% de la flota con pisos para discapacitados. La demanda que hay de esto es casi nula. Casi nula. El discapacitado motriz que se moviliza en sillas de rueda tiene otras alternativas de transporte. Es casi nula. Ahora, no se ha hecho un verdadero análisis de la demanda que hay de este tipo de cosas. Entonces, se nos exige el 50% que no está... No se refleja con la realidad dice usted del padrón. Exactamente. No estamos diciendo no tenemos que tener transporte para discapacitados o coche adaptado para... Usted tiene registro de las personas que hacen el uso este social, ¿no es cierto? Es prácticamente nula, Omar. Y estamos sometiendo a toda la comunidad a pagar una diferencia de coche nomás en el colectivo que tiene 500 mil pesos de diferencia entre un colectivo convencional y un colectivo de pisos bajos. Entonces, analizar la cosa, una política de transporte donde nos sentamos todos alrededor de una mesa y digamos qué es lo que queremos como transporte y cómo lo vamos a mantener ese transporte. Y no es, Omar, discúlpeme, no es la solución caducar líneas porque el que viene para cubrir ese lugar al poco tiempo se siguen las condiciones y se tiene que... ¿Cuántas empresas van a caducar en la prestación del servicio y deben ser llamadas a licitación? No, no tengo conocimiento. Pero más o menos cuántos eran... La empresa que se... La línea que se caducó hace muy poco tiempo es la línea 18 que está siendo prestada provisoriamente por los mismos prestatarios. La línea 11 está en conflicto judicial. En conflicto judicial y bueno, hay algunas otras líneas que están sin renovar la concesión pero que calculo que se podrá despedir el municipio en poco tiempo. Así como la provincia también tendrá que solucionar su problema. Como diría un ex presidente, el que apuesta al dólar pierde, el que apuesta al transporte en Tucumán gana o pierde. Nosotros somos enamorados de la actividad. Así como a usted le gusta el periodismo. O usted... No, me encanta. Cada día me levanto más temprano. Y seguramente que si tiene algún problema económico va a seguir trabajando en el periodismo. Nosotros así también amamos nuestra profesión. Muchas veces se dice ¿por qué si le da pérdida siguen prestando el servicio? Hay un montón de actividades donde empresas de primer nivel han quebrado porque han defendido lo suyo, su actividad hasta el último. Entonces realmente nosotros vamos a seguir prestando el servicio hasta el último. Bien. ¿Aseguran los salarios? Porque ahora se viene un tema que puede ser menor para algunos. Por ejemplo en los ámbitos municipales ya estarían asegurados los fondos para pagar medio aguinaldo incluso en el ámbito provincial. Usted no sabe si van a poder cumplir con la plenaria salarial de este mes que se vence? No sabemos si vamos a poder cumplir. Es un problema que tiene todo el país. Nosotros precisamente la Federación Argentina de Transporte está organizando reuniones regionales. El día 23, el día lunes 23, tenemos una reunión regional. Ahora de abril. Exactamente, acá en Tucumán de todo el norte, Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, para, esta es una reunión donde se trata de... ¿Se va a tratar parte de esta solicitada? Concientizar el tema de los subsidios nacionales. Vamos a hablar con... Vamos a invitar a legisladores nacionales, diputados y senadores nacionales, funcionarios de la provincia, funcionarios de la municipalidad, los empresarios de todo el sector del norte, para mostrarle cómo se vienen manejando los subsidios nacionales. Dos preguntas muy cortitas. Usted no nombró San Luis, no está dentro de la región. ¿Me puede dar una gráfica así que es San Luis en transporte público, es la mejor provincia como dicen algunos? Bueno, San Luis tiene una situación bastante especial, un gobierno que viene desde hace mucho tiempo y que tenemos entendido que el empresario de San Luis, al menos, no lo hemos visto nunca en reuniones, es como que el gobierno apuesta al transporte y cuida de su concesionaria. La verdad que no sé si es el mejor transporte del país, pero bueno, sí, es un transporte, digamos, dentro de todo que no tiene tanto problema. Bien, lo último, y esto tiene que ver con un comentario general, el tema tránsito o transporte en el ámbito de la provincia de algunos municipios. Si mañana el intendente de Tafibiejo, Las Talitas, Van de Río Salí, Alderetes, Lules y el de la capital especialmente, lo llaman a usted y le preguntan, a ver, ¿cuál es la alternativa para mejorar el tránsito? ¿Usted tiene un plan de circulación de las unidades por el microcentro? Hay dos estudios, uno de una consultora nacional y otro del Banco Mundial que está pagado por el Banco Mundial que son muy similares. Hay arterias principales del centro que se destinan, se tendrían que destinar al transporte público, exclusiva, o sea, donde el transporte entra en esas arterias y vaya como... Sin entrar a autos particulares ni taxis, absolutamente... Exactamente, ni motos ni nada de esto. Esto es, en menor escala, lo que significa el Metrobús, con mucho menos inversión, directamente, diríamos que inversión cero. Hay que poner el cascabel al gato, como dice... Usted dice que todo pasa por una decisión política. Exactamente. Acá hay sectores que por supuesto van a sentirse afectados. El tema de las guarderías, el tema de... De los hoteles, sanatorios... De la mamá que lleva al chico a la escuela y lo estaciona en triple fila a su vehículo. O sea, hay algunos sectores que se van a ver perjudicados, pero esto es en beneficio de toda la comunidad. Bien. Daniel Orel, presidente de AETAD y vicepresidente de FATAP. No sé si ha quedado algo como para simplificar la nota. Realmente, lo que estamos pidiendo es atención de parte de los poderes concedentes para que el transporte no entre en una situación de quebranto como ya fue en el año 2000, donde quedaron muchos, muchos fuera de esta actividad, donde muchos empleados sufrieron este tipo de problemas. tenemos 4.500 familias de tucumanos viviendo de esta actividad, muchos más en forma indirecta. Estamos pidiendo por ello, estamos pidiendo por el público usuario. Nosotros lo entendemos, no puede pagar más, pero tampoco tiene que entrar en razón y tampoco puede tener en estas condiciones el transporte que desea. Daniel, gracias por la visita y que sigan disfrutando el éxito. Un gusto estar siempre acá. Que sigan disfrutando el éxito. Gracias.